oración por los sacerdotes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor jesús presente en el santísimo sacramento del altar que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus sacerdotes haz que sus palabras sean sólo las tuyas que sus gestos sean los tuyos que su vida sea fiel reflejo de la tuya que ellos sean los hombres que hablen a dios de los hombres y hablen a los hombres de dios que no tengan miedo al servicio sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida que sean hombres testigos del eterno en nuestro tiempo caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso haciendo el bien a todos que sean fieles a sus compromisos celosos de su vocación y de su entrega claros espejos de la propia identidad y que vivan con la alegría del don recibido te lo pedimos por tu madre santísima la virgen maría ella que estuvo presente en tu vida estará también presente en la vida de tus sacerdotes amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre el hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús pastor eterno de las almas dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada señor gemimos en la ofendad danos vocaciones danos sacerdotes santos que lo pedimos por la inmaculada virgen santa maría de guadalupe tu dulce y santa madre o jesús danos sacerdotes y religiosos santos según tu corazón amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén